No, listo amigos acabamos de llegar aquí a... ¿Cómo se llama esto Hugo? Y hola que tal amigos de Parche Motero, ¿cómo están? Amigos, en el día de hoy nos encontramos en la estación de servicio Petrobras saliendo hacia el sur de la ciudad, vamos a salir con un grupo de moteros hoy ellos se llaman Motor One Revolution, si los quieren conocer entonces quédense en el video Buenos días muchachos nuevamente hoy tenemos una rodada suave, vamos a ir allá a Silvania vamos a visitar el cerro del Quinini después de eso vamos a ver si de pronto piscinita, río, alguna cosa hacemos pero las indicaciones ante todo, bueno vamos a irnos muy prudentemente por favor vamos a tener un puntero que va a hacer aguja él nos va a llevar, supuestamente sabe dónde es, le creemos yo voy a ir cerrando la caravana nuestro compañero va a ser el recorredor él va a ser el único que va a poder adelantar, ¿sí? entonces cualquier problema que tengan, si tienen inconveniente, si toca parar le informamos a él para que él alcance la punta y nos detengamos ante todo prudencia, vamos con pilotos que no han rodado, que es mi compañero entonces a él vamos a protegerlo, ¿sí? él se va a ir en medio de todos para que lo tengamos pendiente, ¿listo? ante todo, ir y volver todos, ¿listo? un aplauso por favor y listo, nos vamos, muchas gracias entonces parche motero, ¿cómo vamos? bueno, póngale pues cuidado, ya se están alistando ahí vamos para el cerro Quinini ya como pueden ver ya, vamos a arrancar es que pues está súper guau vamos a ver, nos estamos alistando entonces pues pilas listo amigos, ya nos vemos nos vemos allá, chao chau hey no me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está bastante resbaloso el piso pero si vale la pena la vista es increíble y es que todavía no llegamos al punto al punto donde queremos estar aquí creo que es por este lado ve acá dejaron acá dejaron unos anclajes de camping si era por acá no, no era por el otro lado por acá no era llegamos hasta este punto ahí como un hueco no sé qué devolvámonos es que acá por este lado, vean lo que vemos qué tal qué tal ver allá abajo impresionante sigamos sigamos sí, vienen bien vienen bien o por el otro lado había un vacío por aquí es listo amigos vean eso vean ese llegamos dos minutos dos minutos dos minutos buenas tardes mi nombre es Marta Gómez Héctor Ariza hola mi nombre es Laudiaria Rodríguez y hago parte del grupo OMR Bogotá pero yo me enteré del grupo por un compañero con el que estuve trabajando antes él me invitó y me dijo que me podía ingresar para conocer el grupo me pareció súper nosotros que pues estábamos tratando de buscar un grupo entonces llegó uno de mis mejores amigos y me dijo mami me metieron en un grupo ¿quieres entrar? y yo le dije vale, hágale y me invitó a ir a la charla que quedaban ahí en Calima fuimos mi novio es uno de los líderes en el grupo es mi 0-3 lo que más me gusta del grupo las salidas culturales que hacen y como salidas pedagógicas o para integración no solo ir a lo que hacen sino ir a compartir con el grupo con la gente el acoplamiento que tenemos con nuestros compañeros la recocha la rodada los lugares donde hemos ido son súper espectaculares hemos viajado a muchos lugares muy bonitos salir a rodar es súper chévere interesante uno aprende nuevas cosas conoce a nueva gente no sé es muy muy interesante yo al grupo pertenezco hace cuatro meses aproximadamente y pues ha sido una muy buena experiencia más o menos llevamos dos meses desde que inició desde que inició pues como tal es un grupo nuevo si les hace falta un poco organización pero pues todo se va haciendo poco a poco se van haciendo programaciones y se van haciendo mejoras pues como todo o sea hay cosas buenas hay cosas malas pero pues hasta el momento yo creo que lo ideal es siempre el diálogo entonces el diálogo con las personas tratamos de decir qué nos gusta qué no nos gusta dónde queremos ir y pues tratar de arreglar las cosas y hasta el momento lo hemos hecho no sé la gente es cumplidísima amigos los invito a que se unan al grupo OMR Bogotá para que se diviertan conozcan hagan amigos no sé si quieren ser felices únase al grupo bueno amigos aquí nos encontramos con Cristian y con John ellos son los líderes del grupo OMR Bogotá nos van a contar un poco más sobre el grupo para las personas que quieran hacer parte de él ¿hace cuánto se conformó el grupo? ¿quién fue el que tomó la decisión o la iniciativa? pues el grupo en sí lleva más o menos como 10 meses ya pues la iniciativa la tomé un compañero que hoy no pudo asistir y mi persona pues con otros conocidos buscamos pues les contamos la idea que queríamos hacer nuestro propio parche porque en los que habíamos estado no nos gustaron por diferentes cosas ¿qué más? y pues decidimos con los amigos que conociéramos contarles la idea y hacerle teniendo en cuenta que ustedes ya robaron con varios grupos y no les gustó como tal ¿cuál fue el objetivo principal para decir ustedes oiga venga armemos un grupo empezamos a robar entre nosotros ¿cuál fue esa principal razón? la principal razón era no tener cierto impedimento en hacer algo que uno quisiera hacer que una persona quisiera proponer algo y lo detuvieran otras personas eso es lo que no queríamos era un grupo abierto de que todos pudieran opinar y pudieran hacer su rodada sin tener que depender de 10 personas 15 personas para poderlo hacer era conocer gente nueva sin pues sin juzgar una moto sin que no que este mal me cayó mal no esté acá sino crear una familia más que todo era eso poder rodar y disfrutar ¿en este momento cuántas personas están integrando el club y hacen parte del club y si tienen algunas personas que estén como entrando al club? pues en este momento en sí el primer grupo está conformado por 32 personas en este momento estamos abriendo pues estoy en charlas con un grupo de stum que quiere pertenecer a nosotros y además un club de carros otra bueno Chevrolet otra que también quiere pertenecer a nuestro grupo y acompañarnos en los eventos que tengamos ok o sea ustedes aparte de rodar solo con motos también quieren como abrir ese campo a los carros inclusive ya hay carros en el club que pues ahorita nos pueden acompañar pero contamos con alrededor de dos tres carros que ya pertenecen a nosotros entonces es un grupo abierto a autos y motos listo y lo que nosotros hemos estado viendo en la rodada es que no es una sola referencia de motos sino que hay de diferentes cilindrajes y de diferentes marcas que eso es chévere esa variable es bastante interesante para las personas que se quieran unir cuéntenos un poco sobre cuáles son las actividades que ustedes tienen en las rodadas si tienen algunos días específicos para rodar y normalmente que es lo que hacen cuando dicen oiga vamos a rodar y vamos a hacer esto pues generalmente nos reunimos todos los sábados pues cada sábado se programa una actividad diferente ya sea ir a comer digamos una comida rápida ir a jugar fútbol mira un pueblo cercano un municipio cercano por lo general se programa ocho días antes ocho días antes una rodada entonces decimos vamos a ir a tal lado empezamos a convocar la gente y con la gente que se cuente así vayamos dos, tres, cuatro personas arrancamos para el destino la idea es compartir con ellos y crear un ambiente bacán listo y la planeación inicial de los lugares las actividades y demás es por parte de los líderes o hacen una reunión entre todos y dicen yo quiero ir a este lugar yo vi este digamos que es más en grupo o son los líderes los que montan cronograma y demás nosotros abrimos esa opción a cualquier persona entonces si un piloto dice no conozco un lugar muy bacano quisiera ir con ustedes veamos viabilidad hacemos presupuestos y arrancamos eso es la persona que quiere opinar lo hace y miramos la viabilidad y arrancamos cuéntenos a las personas que quieren hacer parte del club OMR Bogotá que estuvieron viendo y les gustó que tienen que hacer para unirse no pues principalmente como salir a rodar que les guste integrarse digamos que siempre estén dispuestos a ayudarse unos al otro el compromiso y las ganas ante todo eso es lo único no hay retroiniciación nada ustedes no tienen como una condición que hacen reuniones donde invitan a las personas que quieren participar o que vayan a cierta cantidad de rodadas o dicen oiga yo quiero ir voy a la primera me gustó y ya hago parte del club de una eso hace parte de cada uno por lo menos invitamos gente y si les gusta el ambiente si les gustó la rodada que sigan yendo es lo único que se les pide porque pues es eso lo que se busca no estar obligados a estar en un club porque eso fue lo que nos hizo buscar crear un club ¿si? entonces esa es la única la única forma de estar acá que les guste lo único que tienen que hacer es que les gusten las motos rodar, salir disfrutar amigos moteros pues a las personas que le quieran pertenecer al grupo que quieran salir a rodar y quieran conocer experimentar nuevas cosas los invito a que nos busquen en Facebook como OneMotoRevolution y cualquier cosa nos dejan su mensaje si están interesados un saludo ¡Gracias!